Tania Rincón recientemente fue entrevistada por Maca Carriedo y, en una inocente dinámica de preguntas y respuestas, le preguntaron directo si le cae mal a algún integrante del programa hoy. ¿No te ha pasado? ¿No te caen mal algunos por temporada si luego sientes que los amas? Ante la picante pregunta, Tania se quedó callada por un segundo, por lo que Maca sacó el detector de mentiras y se lo colocó en una mano. Tania se puso nerviosa y se le borró la sonrisa. Total que Maca no le dio tregua y volvió a preguntarle de manera más directa. ¿Te cae mal algún compañero de hoy? Tania contestó que no, pero ¿qué creen? El detector le dio un toque eléctrico como señal de que estaba mintiendo. ¡Ay no! La presentadora de hoy señaló que el detector estaba manipulado y recalcó que nadie le cae mal del matutino. Además, dijo que como estaba nerviosa, tenía las manos sudorosas, por lo que se activó el detector. ¿Será? Ante la reacción nerviosa de Tania, Maca se compadeció y optó por quitarle el detector de mentiras. ¿Qué opinan? ¿Será que el detector estaba manipulado o solo querían jugarle una broma?